Y el canal de YouTube, la vida sonidera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 El estafo de todo. El estafo de todo. El estafo de todo. Técnico. Vámonos por Osna. Oigo un partido de escenario. ¡Sup! ¡Sup! Lola de Janeiro. ¡Vamos! ¡Así que vamos a sacartearles mi gente! ¡Venganse a centro de la pista! ¡Vamos a mirar! ¡Porque se llama! ¡Sampichi mi papá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y fuerte el aplauso para Diana Mora en esta noche y aquí en la festejada de esta bonita noche Queremos que bailen de 12 con nosotros esta noche ya que estamos bien contentos y que estemos bailando con nosotros super super contentos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!